Cuido de nuestra luz secar, de salir de su oscuridad Eterno y en sus promesos podrán La realidad se enteró, entrando en cual incumplirá La realidad se espera, distra el punto que acelerá Conocir al cielo dando vueltas, colgando mis puertas sin montón Desesperación, laberinto, encamada lenta Gritando por ver la solución, en silencio La confusión es el desesperar, al querer imaginar Lo que hay afuera, que pretenda ser peor Estoy fingiendo mi respiración, cada paso que no voy Para mí se ha impreso Y por la sangre que corren mis penas, el sufrimiento me genera Conocir al cielo dando vueltas, colgando mis puertas sin montón Desesperación, laberinto, encamada lenta Gritando por ver la solución, en silencio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!